Yo uní, soy la uní pico de la mañana y estamos aquí en el estudio motivados, pero los muchachos me están llamando que pasó una situación y tú sabes cómo somos nosotros. Nosotros sí que mandamos y vamos, frontean mucho y en la cara te los damos. Nosotros sí que mandamos y vamos, en el caída no hay que hablar, todos saben cómo andamos. Nosotros sí que mandamos y vamos, frontean mucho y en la cara te los damos. Nosotros sí que mandamos y vamos, en el caída no hay que hablar, todos saben cómo andamos. Estoy yo en el estudio despejándome la mente, los problemas llegan solo, ¿qué es lo que quiere esta gente? Desde hace tiempo están con un fantameo bien raro, si quieren guerra, socios, lo que tienen es que hablarme claro. Ustedes saben que yo siempre estoy despierto, si tiran y fallan y mi mito están muertos. Ustedes saben que yo siempre estoy despierto, si tiran y fallan y mi mito están muertos. Todos ustedes saben bien cómo es que yo breve, mírame bien que yo estoy suelto, loco, yo no estoy ciego. Hace tiempo que estoy viendo las movidas tan raras y por mi madre te lo juro, te los voy a dar en la cara. Los peines son de 22 y las 9, todas tienen tambor, yo los achueco desde lejos a los francotirador. Es mejor que se recojan antes que los visitemos, que se va a morir todo el mundo cuando pa' allá adentro entremos. Disfrazados de poli pa' adentro es que vamos, gritaron agua y rápido le mandamos. Le caímos acá adentro el cacerío ganamos, los al caerá mandamos y vamos. Disfrazados de poli pa' adentro es que vamos, gritaron agua y rápido le mandamos. Le caímos acá adentro el cacerío ganamos, los al caerá mandamos y vamos. Nosotros sí que mandamos y vamos, frontean mucho y en la cara te lo damos. Nosotros sí que mandamos y vamos, en el caerá no hay que hablar, vos saben cómo andamos. Nosotros sí que mandamos y vamos, frontean mucho y en la cara te lo damos. Nosotros sí que mandamos y vamos, en el caerá no hay que hablar, vos saben cómo andamos. Yo no busco los problemas, los problemas a mí me buscan, pero no te creas que a mí eso me asusta. So si eso me gusta, tú sabes que yo soy un hijo de puta Y si te pillo por mi ruta, pacho es el que te ejecuta Yo no mando, yo a mí me voy corriendo y te ejecuto Últimamente está en el post, me dicen que yo soy el cuco ¿Qué me pasa? Las redes solas se me descontrolan Todos los días están diciendo que yo amo las pistolas Soy artista, cabrón no ves que ya soy una estrella Pero si yo amo las cortes y nunca voy a salir de ella ¿Y qué pasa? No ven que así fue que yo me hice famoso No me vuelen que yo no me he muerto, chorro de envidioso Frasón de poli pa' dentro es que vamos Gritaron agua y rápido le mandamos Le caímos acá adentro, el cacerío ganamos Los Alcaela mandamos y vamos Frasón de poli pa' dentro es que vamos Gritaron agua y rápido le mandamos Le caímos acá adentro, el cacerío ganamos Los Alcaela mandamos y vamos Nosotros sí que mandamos y vamos Gente ya mucho y en la cara te rogamos Nosotros sí que mandamos y vamos En Alcaela no hay que hablar, todos saben cómo andamos Oye, esto es sencillo Los dueños de la calle Con humildad y respeto Rock, Max, Art, Cuba, Limitless Entertainment ¿Qué ocurre? Yo 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 ¡Suscríbete!